Porque nos hablaba, nos criticaba, nos acusaba de presentar una iniciativa lejana y difusa. Pues mire, yo le voy a dar, si quiere, o le voy a sugerir, no sé quién para darle, algo que pueda hacer una tarea cercana, concreta y clara. Se puede dirigir al alcalde de Alcorcón, que ya ha salido en este pleno y que además de ser un machista recalcitrante, es una persona que ha sido reprobada en su pleno por incumplir las decisiones tomadas en materia LGTB. También una persona que se ha demostrado absolutamente intransigente cuando se votaba este mismo año la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género y se ausentaba para no votar a favor. La única labor que ha hecho en materia de igualdad LGTBI ha sido, y si me permiten, se lo llevo, la de demandar a colectivos como Arcópolis que están trabajando precisamente para garantizar los derechos de estas personas. Esa es la labor que tiene un alcalde bastante cercano, además ideológicamente, a la señora Aguirre. Desde luego nosotros, por lo que trabajamos, es por llevar a cabo una serie de medidas que desde luego se puedan implementar desde este ayuntamiento, pero que también desde el Gobierno central, que es quien tiene más competencias para llevarlas a cabo, se puedan producir y, por ejemplo, se facilite el acceso a los medicamentos que necesitan este tipo de colectivos y que, desgraciadamente, con el Partido Popular cada vez tienen más difícil conseguir. Esperemos que esta iniciativa no solo se lleve a cabo, sino que exista una sensibilidad por parte del Gobierno central que a día de hoy, desgraciadamente, no existe. Muchas gracias.